Bien, comenzaremos con la primera sesión titulada Ciencia e Historia de la Psicología, en la cual veremos conceptos fundamentales de los enfoques y los métodos para estudiar la historia de la psicología. Comenzaremos con una pregunta. ¿Reconoces a estos psicólogos? Aquí, en esta imagen, observamos a los psicólogos más representativos, no a todos por si acaso, pero sí vemos a siete psicólogos representativos de la historia de la psicología. ¿Puedes reconocer y nombrar a qué escuela psicológica pertenecen y qué aporte realizaron al desarrollo de la psicología como ciencia? Respondamos a esta pregunta. ¿Qué es la psicología? Una pregunta que de repente siempre, siempre causa controversia. ¿Qué es la psicología? Cuando nosotros realicemos esa pregunta, vamos a tener diversas respuestas. Por ejemplo, al inicio se entendía que la psicología era el estudio de la mente. A los inicios, sobre todo en la época griega. Luego, más o menos en el siglo XVIII, algunos psiquiatras y psicólogos, sobre todo, nos dirán que la psicología se dedica al estudio de las alteraciones mentales. Luego, vamos a ver que la psicología cambió, ¿no es cierto? Y va a plantear que el objeto de estudio es la conciencia, e inclusive se va a plantear el inconsciente. Sin embargo, hoy en día se acepta que la psicología es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento. El desarrollo del conocimiento planteado por Augusto Comte tiene un particular interés para la psicología, ya que Comte nos menciona que el conocimiento se desarrolló en tres estadios. El primero, que es el teológico, nos dice que la explicación era en base a dioses o fuerzas sobrenaturales. La segunda, que viene a ser el estado metafísico, donde la explicación se hace a través de reflexiones o preguntas analíticas, como en la filosofía. Y el tercero, que viene a ser el estado positivo, donde se desarrolla ya un conocimiento científico objetivo basado en la experimentación. La pregunta es, ¿la psicología habrá pasado por esos tres estados? Vamos a verlo. Bien, Comte nos menciona que el primer estadio es el estadio teológico, donde la explicación del porqué de los hechos tanto naturales como sobrenaturales van a darle como responsables a los dioses, ¿no? A los dioses, unas fuerzas que están más allá de la explicación humana. Comte nos dice que esto corresponde a la infancia de la humanidad, ¿no es cierto? Cuando la humanidad recién empezaba a desarrollarse. Y podemos encontrar aquí, inclusive, tres subetapas. El fetichismo, donde el hombre va a dar o va a atribuir a un objeto como el origen o la causante de los acontecimientos. Por ejemplo, vemos aquí en la representación, según Guamán Poma de Ayala, de la fiesta del sol, ¿no es cierto? El inti-raini. El sol era una divinidad para el imperio incaico. El segundo estadio es el estadio metafísico, según Comte. Dice que en esta etapa la explicación de todas las cosas se atribuye a principios abstractos. Es decir, aquí encontraríamos el desarrollo de la filosofía griega. En esta imagen observamos a Platón y Aristóteles en una de las discusiones más clásicas. ¿Cuál es el origen de todo? Mientras Platón levanta la mano e indica hacia arriba, señalando el mundo de las ideas, Aristóteles lo hace de forma contraria, indicando a la realidad. Una controversia que la explicación ahora ya no es en base a dioses, sino se utiliza la razón y la lógica analítica. Y por último tenemos el estadio positivo. Nos dice Comte que en este estadio el conocimiento o el hombre explica las cosas en base a un conocimiento positivo. ¿Y qué es el conocimiento positivo? El conocimiento que se basa en la observación, experimentación y comprobación, haciendo uso de lo que conocemos hoy como el método científico. Es decir, en esta etapa, en este estadio, se explican las cosas, pero ya no en relación a los dioses o en relación a análisis profundo, sino en base a hechos comprobados, experimentados y que pueden ser verificados. La pregunta sería ahora, ¿la psicología habrá pasado por estas tres etapas? Analicemos. A continuación vamos a ver un pequeño video para poder entender qué son los paradigmas según Thomas Kuhn y cómo esto nos puede ayudar a entender de manera más comprensible la historia de la psicología y las diversas escuelas psicológicas que se estudiarán durante el desarrollo de la asignatura. Bien, tenemos dos métodos para estudiar la historia de la psicología. Por un lado, tenemos el presentismo. En este método, generalmente, se busca comparar los hechos presentes con el pasado. Es decir, siempre se busca una paralela entre los acontecimientos que se desarrollaron en la historia de la psicología y el estado presente de la psicología y el estado presente de la ciencia. El segundo método es el método historicismo. En este método, se estudia el pasado sólo en relación al pasado. No se busca comparar ni contrastar con hechos presentes si no se estudia en su contexto. Luego, veremos la elección de los enfoques. Es decir, ¿desde qué perspectiva se va a estudiar la historia de la psicología? Y aquí tenemos tres perspectivas. El seigets o espíritu de la época en el cual se estudia la historia de la psicología, pero también se remarcan factores ajenos a la psicología que han influido en su desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo de otras ciencias como la química, la biología, la fisiología, el factor político, los avances tecnológicos y las condiciones económicas. El enfoque de grandes personajes, de repente, es uno de los que más se conocen. En este se centra en los principales representantes, ¿no? Por ejemplo, Platón, Aristóteles, Descartes, Pavlov, Watson o Skinner. Y el último, que es el enfoque del desarrollo histórico. En este se busca estudiar hechos importantes que hayan contribuido al cambio de la historia. Por ejemplo, en psicología podríamos hablar de la creación del laboratorio de Wilhelm Goon en 1879, que marcó un cambio en la historia de la psicología. Bien, para verla de la teoría de la práctica, respondamos esta pregunta. ¿Por qué estudiar la historia de la psicología? ¿Por qué necesitamos, o es importante, estudiar la historia de la psicología? Bien, como conclusiones, podríamos decir que existen dos métodos para estudiar la historia de la psicología. El historicismo y el presentismo. Y como enfoques, tenemos el seige, su espíritu de la época, el enfoque de los grandes personajes y el enfoque del desarrollo histórico. El histórico.